bueno gente aquí estamos un llamadas en mi canal espero que disfrutéis gente que disfrutemos todo y bueno como estáis viendo pues por fin sale un trailer de metalla sol y 3 remake como estáis viendo es increíble no tengo muchas ganas de ver el trailer y lo vamos a ver ahora juntos vale por fin sacan un trailer a pesar de tanto tiempo que no lo sacaban de metad y el sol y 3 vale y tenía muchas ganas de verdad de que saquen este juego pero todavía queda mucho para que sea para que salga vale porque ya sabéis que cuesta mucho trabajo hacer estos juegos no estos juegos cuestan mucho trabajo se pueden tirar como mucho 5 años 6 7 tal vez 8 ya sabéis el trabajo que tienen estos maravillosos juegos de metal gear están todavía preparando ya habéis visto que han lanzado un trailer y ahora mismo lo voy a mostrar yo gente vale y bueno la verdad sea dicha no para que para que veáis lo que yo dije que yo sabía que iban a sacar el remake no y ahí está saca metalla sol y 3 remake confirmadísimo y se va a llamar metanía sol y 3 con un triángulo vale significa que lo que yo dije debería de ser basado metanía sol y 3 en metanía sol y 1 no sé si me entendéis vale lo voy a explicar mejor metanía sol y 3 tendría que haber sido el primer metanía sol y 1 y me estaré diciendo por qué porque está diciendo esto cano pues yo muy yo lo explico muy fácil vale metanía sol y 3 primero nació el padre vale bisbos o sea esto fue en la guerra de 1960 o algo así no entonces por eso debería llamarse metanía sol y 1 pero en realidad se llama se llamó metanía sol y 3 este debería de haber sido el primer metanía sol y por eso le han puesto metanía sol y 3 no sé qué de triángulo que en eso no sé lo que significa pero la verdad se ha dicho no sabía que iban a sacar primero este luego sacarán el 1 no sé qué nombre le pondrán al 1 y ojalá salga el 2 también porque me encantaría verlo la verdad el remake está muy guapo así que bueno gente os dejo con el trailer yo la verdad gente que estaba ansioso para que saliera este juego y por fin lo tenemos aquí va a salir ya mismo vale no me preguntáis cuándo porque no sé la fecha pero si ha salido para Xbox series así que saldrá en pc también y en ps 5 para la gente así que os dejo con el trailer pero que disfrutéis gente y bueno ahí vamos con el trailer i y y y y y y bueno gente realmente increíble acabáis de vernos es espectacular el trailer me he quedado con la boca abierta y bueno ojalá que trajeran más trailer pero bueno vamos a ver ahora cinemáticos vale que las tengo aquí editadas mira aquí la del bolso cuando se le cayó a beatbox fijaos qué gráficos tiene el juego es vais a ver la mira 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 el agua la hierba como se ve es alucinante y bueno ahora os voy a traer también una cosa que he editado yo bueno los cocodrilos se ven perfectos no vais a ver los vídeos de una diferencia de metal gear que es el antiguo metal gear solid 3 al nuevo que hay ahora vale es una pasada primero vamos a ver un poquito de imágenes para que veáis fijaos que está guapísimo bueno en realidad estas son las imágenes del vídeo que le he sacado yo para que vosotros podáis verla y apreciar la bien no en cada momento es una cosa espectacular yo me he quedado boqui abierto y unos gráficos increíbles y estos gráficos llegan llegan muy fuerte pero muy fuerte gente se han tirado muchos años para sacar este juego y y cuando empiece con el metal y el sol y uno trabajando y el dos vais a flipar fijar el puente como se ve el agua abajo yo digo que ahora voy a enseñar un vídeo vale comparando los juegos con el metal y el sol y antiguo con el otro vale en el momento que acaben las las fotos estas que estáis viendo esta foto la he sacado yo literal bueno ya quedan poquitas vale fijaos aquí las serpientes y la tierra y las piedras como se ve o sea se ve espectacular fijaos el barro el barro es increíble mira que mira cómo se ve es una pasada la siguiente cinemática fíjate una rana la veis la rana ahí abajo siempre solían a ver ranas porque bisbos siempre comía ranas para conseguirla lo que viene siendo la vida y bueno esta parte bueno esta parte fue escandalosa no cuando iba por el agua aquí aún así se ve de se ve de lujo como estáis viendo se ve increíble estos son los ladrillos rojos los buitres no podían faltar fijaos parece es que parece una película que no esto no va a parecer un juego esto va a parecer una película bueno aquí de donde subía a donde estaba el helicóptero esto era la punta arriba del desierto gente y bueno siguiente cinemática que vais a ver que es esta esta es la última comparando lo que estáis viendo no comparando lo que viene siendo el juego antiguo con el juego moderno que hay ahora que va a salir ahora no y aquí tenéis los vídeos gente esto ya lo editado yo para que os para que os hagáis una idea de cómo va a ser el juego va a ser como metalla soy 3 el original literalmente no la verdad que bueno lo editado bien lo he hecho lo mejor posible vale para que lo veáis fijaos la diferencia de pistola a la otra y el puente mira mira estáis viendo el puente es una pasada tiene que ser increíble fijaos cuando cuando coge al enemigo del cuello le corta con el cuchillo y bueno aquí en el agua también el agua no se puede comparar con el original sin que es imposible ahora eso sí en esa época era mucho mejor este juego sinceramente no me lo pasaba muy bien me lo pasaba como un enano fijaos el helicóptero aquí bueno aquí ya no sé que ningún cuerpo pero ya os dais la idea no de cómo es el cuervo del original y bueno gente aquí se acaba vale espero que os haya gustado el trailer y espero que os haya gustado las comparaciones del juego original con el modelo así que gente tenemos metalla sol y 3 en el futuro muy pronto no sé si 2024 seguramente dos mil 24 así que bueno gente espero que os haya gustado como siempre y hasta la próxima